Música Somos una empresa de Villaverde Medina que se llama Sociedad Cooperativa Viñedos La Granadilla Tenemos unas 100 hectáreas ¿Cuántas hectáreas hacéis al año? Unas 500 o 600, entre 500 y 600 hectáreas ¿Hacéis las 100 propias? Y las otras 500 a tercero Respecto a la máquina, ¿qué tal va? La máquina va muy bien, es muy fiable y trata muy bien a la viña Creemos que es la mejor máquina que trata la viña En concreto, la 9090 ¿Por qué? Por el tema de sacudida, que no hace daño apenas a la viña Como si no pasara a nadie ¿Y hay dos jóvenes que tal se comportan? Muy bien, ni la toca, ni la estuarte, ni nada ¿Vendimiar de noche? Sí, sobre todo en la zona de ruedas Todos de noche Pues una vendimia de noche es, por ejemplo, para nuestra propia bodega Solemos vendimiar a partir de las 5 de la mañana Porque creemos que es cuando mejor está la uva Cuando más fría está y en su punto Por el tema de aromas, para no perder aromas Y luego para otras bodegas Otros servicios que hacemos Solemos hacer los servicios de, primero, que tenemos fuera Y luego para nuestra, cuando hemos acabado el servicio de hacer Nos juntamos las máquinas, que tenemos dos máquinas en la empresa A hacer el servicio a la bodega nuestra propia La máquina lleva GPS Sí ¿Qué tal se comporta? ¿Es útil o no es útil? Sí, tienes una información ahí de que vas acumulando de clientes Y pues para marcarte un poco lo que vas trabajando Y así va Porque si no de noche, ¿qué tal se ve? Las uvas, ¿qué tal se ven de noche? Bien, pero bueno, ahí siempre hay problemillas en algunos viñedos Por eso, ¿usáis el tema de marcar las líneas? Sí Llevamos ya 12 años con máquinas Tuvimos otra anterior, la de esta New Holland Una 6070, una VL Y luego la cambiamos por esta Para adquirir también el carro de tratar Que iba mejor en esta máquina que en la anterior que teníamos Que eso es lo que se hizo de Cantaro por la 9090X Sí El despalillador que enrueda es imprescindible porque la mayoría de las bodegas ya casi no tienen ni despalillador Y vamos, que llega la uva impecable a la bodega La calidad de limpieza Sobre todo en blancos es muy buena Hablarme del servicio El servicio técnico Pues de momento no hemos tenido que necesitarle ningún día Cuatro campañas es buena señal Si tienes alguna duda, te la puedes resolver por teléfono, también te lo resuelve Sobre todo cuando quito el carro de tratar y engancho el cabezal Que algunas cosas no me acuerdan Pero bueno, ya le voy cogiendo el aire Bueno, pues hasta aquí este vídeo del testimonio de nuestros clientes De Luis y David Muchas gracias por vuestra colaboración Y como no queremos quedarnos solo en lo que es la recogida Os citamos en el próximo vídeo en Dominio de la Granadilla con Luis y con David Así que, hasta la próxima